Un duelo difícil, con un equipo también difícil, un equipo importante, el último campeón de la MLS, así que, pero confiado con lo que tenemos y con muchas ganas de que llegue el partido y poder hacer un buen papel. ¿Horario no es un trofe y realmente se creen capaces de poder pasar a este equipo? A ver, estamos confiados, directamente nos lo necesitamos, tenemos equipo para pasar, estamos bien, venimos de dos victorias, de tener buen juego, y bueno, el horario es indistinto, hemos jugado de que estamos acá nosotros, 2 de la tarde, 3, 4 de la tarde, 7 de las 9, el horario es lo de menos, sí es importante que el equipo esté bien para cuando comience el partido. ¿Considera que se le dio bien a este rival? Sí, a ver, uno lo ha visto partido del año pasado, sabemos que han tenido bajas, que han tenido altas, entonces bueno, lo que es mitad de cancha para arriba son los mismos, se han ido algunos centrales, han venido centrales, que bueno, que lo conocemos, porque ha venido uno que estaba jugando en Argentina, así que uno trata de estudiar no solamente a ellos, sino también cuando estamos jugando acá en nuestra liga, y después, bueno, es ver en el campo de juego si lo que hemos estudiado y lo que hemos practicado se puede volcar. ¿Olimpia se armó para esta competencia, para ganar futuros nacionales también y peleado, no? Bueno, Olimpia se reforzó como un equipo grande de la liga, para pelear, por supuesto, las dos competencias, esa es la ilusión, esa es la confianza que tiene en los directivos hacia nosotros, pero bueno, después hay que demostrarlo dentro de la cancha. Profe, ¿qué se impone aquí esa palabra? ¿La ilusión o la realidad? ¿La realidad que son superiores a nosotros o la ilusión que se puede hacer? No, la ilusión siempre está en la realidad, hay que ser realistas, no es que son superiores, es un partido de fútbol, 11 contra 11, sí es la realidad que tienen un presupuesto muy superior a, creo que juntamos a todos los equipos de la liga hondureña y ellos, no solamente Seattle, son superiores, la mayoría en tema de refuerzo, que pueden comprar al jugador que quieran, la infraestructura que tiene en su liga es distinta a la nuestra, pero bueno, más allá de la infraestructura, en lo económico, las mediciones de los campos son iguales, la grama es distinta, nosotros vamos a jugar en el césped natural y después en artificial, no estamos acostumbrados, pero bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y estamos preparados para enfrentar cualquier adversidad.